Quisiera poder abrazarte tan solo por última vez Quisiera sentir tu corazón latiendo por mí como ayer De tanto querer y querernos, tus gestos quedaron en mí Gallando mi propia identidad, tu modo de ser y sentir La luna no tiene consuelo, quien cada vez me lo pregunta por ti Quieres salir a mi encuentro desde el día en que te perdí Quisiera escuchar que me quieres mirarme en tus ojos y en tu corazón Quisiera escuchar que me extrañas así como extraño tu amor La luna no tiene consuelo, quien cada vez me lo pregunta por ti No quieres salir a mi encuentro desde el día en que te perdí Quisiera escuchar que me quieres mirarme en tus ojos y en tu corazón Quisiera escuchar que me extrañas así como extraño tu amor Quisiera escuchar que me extrañas así como extraño tu amor No te perdí No te perdí No te perdí